Hola amigos de Moto.TV, soy Francisco Verdugo y hoy día estoy aquí para mostrarte la nueva Benelli TNT 15, la moto de entrada de la tradicional marca italiana que fue comprada por el grupo Qingyang, ahora es hecha en China y te vamos a mostrar las virtudes y características de esta moto aquí en MotoMundo.TV. La Benelli TNT 15 es la carta de entrada del fabricante chino cuya representación pasó de estar en el grupo Gildemeister y ahora lo tiene ProCircuit, cosa que ha mejorado considerablemente la representación de la marca, la presencia en el mercado y por supuesto la post venta, algo de lo que pecaban un poco las marcas que estaban bajo el alero de ese conglomelado automotriz digamos y que fue bastante criticado en su momento. La moto la he probado desde hace ya un par de semanas, competí en ella en el campeonato de Gymkhana que organizamos con Academia Motos Chile y me sorprendió gratamente por varias cosas, uno si la moto la miramos bien y la analizamos nos vamos a dar cuenta que tiene algunas reminiscencias de otra moto que ya vimos hace mucho tiempo atrás en nuestro mercado y que fue un exitazo porque esta marca Benelli a pesar de que sus orígenes son italianos fue comprada por el grupo Qingyang y además son los dueños de la marca Kiway. Esta moto está construida sobre la plataforma de la incombustible y super fiable y duradera Kiway RK que fue una de las motos de reparto que todavía circulan en nuestras calles y que han sido prácticamente indestructibles. Es el mismo motor, es el mismo chasis, se han adecuado algunas cosas estéticas y han ido mejorando algunas cosas en el camino. La moto me sorprendió gratamente, primero porque el motor de 150 centímetros cúbicos viene con dos válvulas, refrigerado por aire, es un motor bastante básico pero los 12 caballos de fuerza que tiene la verdad es que la mueven con bastante docilidad y es bastante ágil por dos motivos. Uno que la moto es bastante liviana, pesa solo 125 kilos y dos que tiene un muy buen escalonado en la caja. Yo creo que es una de las cosas a destacar, yo creo que son pocas las motos de 150 centímetros cúbicos que uno conduce habitualmente que pueden alcanzar con tal facilidad los 100, 110 kilómetros por hora. Esta moto tiene una máxima que está en el rango de los 128 que fue lo que alcancé a probar yo y me llamó la atención con la progresividad con que alcanza esa velocidad. La caja como indico está muy bien escalonada, la potencia es más que suficiente y la moto se siente muy dócil. En la gincana se comportó muy bien, tiene muy buen radio de giro, es una moto que me sorprendió gratamente. Con ella hice el mejor tiempo en la categoría de los 150 hasta los 200 centímetros cúbicos y la moto es súper cómoda. La verdad es que para una persona que quiere empezar a andar en moto, a movilizarse en moto o quiere comprar una moto para empezar a trabajar en una de las aplicaciones de reparto por ejemplo, es una moto que tiene muy buenos consumos. Yo dentro de las pruebas que hice subía farellones, por ende alteré un poco la muestra por el hecho de ir en subida y aún así me dio 28 kilómetros por litro. Yo creo que en condiciones de ciudad en plano perfectamente podría llegado entre los 32 y 34 kilómetros por litro, cosa que es muy buena para una moto considerando la cilindrada. Si empezamos a mirarla bien en detalle nos van a llamar la atención algunas cosas. De partida que el dibujo de los neumáticos es diferente en la rueda delantera que en la rueda trasera. Algo en lo que yo no me había fijado y hoy día la vi y tenemos un neumático que pareciera más como para mayor performance en la rueda delantera y un neumático casi como para lluvia en la rueda trasera. Y de hecho los neumáticos serían una de las cosas que yo le cambiaría a esta moto. Si bien en la Gymkhana a baja velocidad no me presentaron ningún problema, la marca Cordial tienen fama de ser duros digamos y que tampoco tienen mucho agarre, pero si vas a comprar la moto para trabajar y lo que vas a hacer es meterle kilometraje a la moto, seguramente si son neumáticos que te van a durar mucho más que un neumático compuesto un poquito más blando o más prestacional. Me llama la atención la postura en la moto que es súper natural, es una de las cosas que me gustó. El estanque tiene buenas hendiduras para las piernas, para sujetarse, el estanque tiene una capacidad de 15 litros más 2 de reserva y por ende tenemos una autonomía cercana a los 430 kilómetros, lo cual es buenísimo si es que queremos la moto para trabajar o para derechamente meterle kilometraje a muy bajo costo, considerando también el precio al que están los combustibles en nuestro país. Así que es una alternativa bastante eficaz si lo que queremos es optimizar recursos. Me gusta también el display combinado, la otra moto que probamos un tiempo atrás, la panarea, también tenía la misma combinación, una parte análoga en el caso del tacómetro y una pantalla digital en donde tengo información como la velocidad, la marcha engranada, el combustible, la hora y por supuesto los kilometrajes parciales, que es más que suficiente y es la información que uno en realidad necesita cuando vamos a conducir. Los comandos me parecen sumamente acertados, son bastante prácticos, viene con algunas cosas que no tienen algunas motos que generalmente están en el segmento entry como los triángulos o luces de emergencia, me gustó que tuviera también el gatillo para hacer el guiño de luces altas en la piña del lado izquierdo, el ahogador, porque esto es una moto carburada, viene directamente en el puño izquierdo y se puede comandar fácilmente sin tener que andar metiendo las manos en el motor o buscando alguna perilla que generalmente va alojada cerca del carburador. En este caso están todos los comandos a la mano y la moto tiene una postura bastante cómoda. Lo otro que me llama mucho la atención es lo suave que es de manejar y con suave o blanda me refiero a todos los comandos, los frenos son blanditos, el embrague acciona cómodo, la postura de los peales está en una buena distancia, he manejado otras motos en las que hay que ajustar las patas de cambio, que vienen con regulaciones que a lo mejor no están reguladas para el tamaño o la contextura de los usuarios de nuestro país. Muchas motos que están hechas para el mercado asiático donde las contexturas físicas son mucho más delgadas, entonces los espejos son más estrechos, uno no ve nada para atrás y cosas de ese tipo. La moto me parece bien constituida, las suspensiones a pesar de que tienen casi 12 centímetros de recorrido en la suspensión delantera está bien regulada, de hecho cuando uno tiene un manejo deportivo sentimos que la moto no se hunde demasiado, tampoco es tan dura para la calle, me parece que está bastante bien regulada y me llama potentemente la atención que una moto de este segmento entry venga ya con un sistema con mono amortiguador en la parte trasera y no tal como lo hacen marcas por ejemplo como la Bajaj 160 del mismo rango o las motos Honda que están viniendo con doble amortiguador, eso nos habla de que tenemos un basculante trasero que es mucho más rígido, que es capaz de aguantar la torsión y que la fuerza se haga directamente desde el pivote cerca del eje central directamente en un solo amortiguador y no en un marco que se tuerce y que necesita un amortiguador por lado, eso habla muy bien de la estructura de la moto y de la dinámica que va a tener y el comportamiento en curvas. La moto la verdad es que se desenvuelve súper bien en ciudad y como dije el escalonado de la caja hace que si yo llevo la moto en el rango útil de RPM y voy con la marcha correcta en Granada, la moto la verdad es que esos 12 caballos de fuerza que tiene son más que suficientes para desenvolverse en la ciudad y tener buena aceleración, buena respuesta, etcétera. De las cosas que recalco, me gusta por ejemplo estos detalles de Benelli de que por ejemplo la manilla de freno delantera venga con regulación, porque es una moto cuyo asiento está a tan solo 74 centímetros del suelo, entonces para una persona de estatura media es una moto en la que vamos a llegar cómodamente con los dos pies al suelo y vamos a estar siempre en control. La mayoría de las motos están en el rango de entre los 78 y 80 centímetros, así que es una moto para alguien de una estatura media o media baja en la que va a quedar sumamente cómodo. Hay que considerar que si bien algunas motos de este segmento se jactan de tener dos discos de freno, etcétera, como la moto es livianita el freno trasero es más que suficiente. Tenemos un tambor de 130 milímetros en la rueda trasera y en la parte delantera tenemos un disco de 240 milímetros con un cáliber doble hidráulico con muy buen tacto, que es blandito, una bomba bastante potente y que me ha sorprendido en el frenaje. El que tenga buen tacto me ayudó mucho en la Gymkhana. De las cosas que no me gustaron curiosamente de la moto, este escape que por el lado se ve hermoso, la parte trasera es como medio triangular, tiene una forma atípica. Me llama la atención también los neumáticos. Yo, derechamente, si me fuese a comprar esta moto, cambiaría por un neumáticos un poco más prestacionales. Y lo otro es que si bien estas llaves que vienen con, como lo hacen algunos autos alemanes, con la apertura de la llave tipo cortapluma, si bien al momento de guardar la llave es bastante cómodo porque ocupa menos espacio, si es que andas con la llave en el bolsillo y te asientas, muchas veces se aprieta el botón y después te andas enterrando la llave en las piernas o en alguna parte un poquito más delicada, un poquito más adentro. Y se los digo porque me pasó. Entonces sería alguna de las cosas que yo, la verdad, le cambiaría. Me gustó el detalle, por ejemplo, de que la luz trasera viniera en un formato LED que le da un look bastante más moderno. Sin embargo, el resto de las luminarias sigue siendo de tipo halógeno y bastante tradicional. Pero, sin embargo, es una moto que se desempeña bien, que en relación precio-calidad es un producto que me parece sumamente acertado porque es una moto del segmento entry que tiene un valor sumamente agotado y las prestaciones versus lo que estamos pagando, sin duda que la hace una competidora sumamente fuerte dentro del mercado. Y Benelli está haciendo campaña, digamos, para lógicamente volver a posicionar la marca después de la representación anterior. Y en eso, lógicamente, ProCircuit está tomando cartas en el asunto y está dándole a esta moto el tiraje que corresponde. Me parece un muy buen producto. Me gustó la sensación de que la moto es todo blando, que tengo buen tacto con los frenos. Y a pesar de que hay otras motos del segmento que vienen, por ejemplo, con disco trasero. Aquí tenemos un tambor de 130 milímetros. Frena súper bien porque la moto tampoco necesita más. Es una moto de 125 kilos. No necesito tener mucho más más potencia de frenado en la rueda trasera. Adelante tengo un disco lobulado y perforado de 240 milímetros que hace la vega fantástico. Viene con una buena bomba hidráulica, con muy buen tacto. Y la verdad es que si tuviese que resumir la moto en un par de conceptos, yo diría que es una moto amigable, fácil de manejar y me parece que es una muy buena carta de entrada para aquellas personas que quieren empezar a conducir en moto y meterse en este mundo de las dos ruedas. Ahora, si repasamos la estética de la moto, lógicamente vemos estos dos puntales hacia adelante que le dan un look un poco más agresivo, más street fighter, pero que finalmente cuya funcionalidad es más que nada decorativa, más que de deflectar aire al motor. Me llama poderosamente la atención que el asiento trasero es blandito, es grande, es ancho, es blando. Las asas quedan un par de centímetros o medio centímetro por debajo de la parte trasera del asiento, por ende no le van a molestar en los costados de la cadera a nuestro acompañante. La postura es bastante natural y me parece que es una moto que casi se maneja sola. Me gustan algunos detalles en los que Benelli, por ejemplo, le pone su sello. Esta tapa de encina con esta pestaña que se levanta y que es distinta a las del resto de la competencia. Me gusta que venga con esa quilla, que viste un poco la parte de abajo de la moto y que hace que pierda un poco ese look de que sea una moto del montón. La hace sumamente distinta, reconocible, al igual que ese escape un poco extravagante, ¿cierto? Pero que en su conjunto y si la vemos en su totalidad es una moto bonita, siendo que es una moto de baja cilindrada y que para mucha gente podría ser una moto más del montón, como ocurre con algunas marcas un poco más tradicionales. La moto me gustó, me parece práctica, económica, las prestaciones están muy bien básicamente porque el motor es muy parejo en su tiraje, están muy bien escalonados los cambios y me parece que las prestaciones y las sensaciones de manejo están acordes a la cilindrada y además la puedes encontrar a un muy buen precio. Si quieres saber más información de esta moto te invito a que visites la página de benelli.cl o directamente en ProCircuit. Eso es todo por hoy, mi nombre es Francisco Verdugo y nos vemos en el próximo MotoReview aquí en MotoMundi TV. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.